Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos y es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o no lo tengan y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más de todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupa si se ocupa a lupa le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece te diré una cosa a todos los ardidos Que si en un momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando eso no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado que ya soy el tiro Ese no era el punto pero aprovechando cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Cuando le pueden ser buenos amigos sobre los temas de reputación con mucho gusto Continuamos, continuamos y avanzamos con más Claro que sí Gracias por ver el video